Llega un tío a un restaurante, se pide una sopa y cuando se la sirve el camarero o al tío a meter la cuchara, había un pelo en la sopa. Lo llama y dice, por favor, camarero. Llega el camarero y dice, dígame, que me dejo de él, que hay un pelo en la sopa, hombre. Y dice el tío, vamos a ver, ¿usted no se ha comido nunca un coño? ¿Qué pasa? ¿Que cuando se ha comido un coño y se ha encontrado un pelo también se ha quejado? Y dice el tío, vamos a ver, si yo me estoy comiendo un coño y me encuentro un fideo, también me quejo.